¿Qué es el sistema de manejo de datos de ensayos clínicos cuyo objetivo fundamental es facilitar el diseño de los cuadernos de recogida de datos que se utilizan en las investigaciones clínicas, hacer el proceso de aprobación de las investigaciones o los protocolos más flexibles y más rápidos y además mejorar la calidad de los datos que son recopilados puesto que se utiliza un grupo de reglas de validación y llega a todos los centros de recogida de datos, lo que se conoce como sitios clínicos, que es la fuente principal donde se generan los datos. Fue desarrollado por el Centro de Informática Médica de la Universidad en colaboración con el Centro de Inmunología Molecular. Sabia SIDEC es parte de una plataforma desarrollada como un sistema integral de salud en nuestro Centro de Informática Médica, que está compuesto además por un sistema de información hospitalaria y un sistema de manejo de imágenes médicas y toda la información asociada, con el objetivo fundamental de que fuera capaz no sólo de reutilizar la plataforma y arquitectura, sino también de que fuera capaz de utilizar información que se estuviera recogiendo en estos otros sistemas y que complementaban los datos y la seguridad de la información que se estaba manejando en estos sistemas. Es indispensable o es necesario mencionar que la industria biofarmacéutica tiene como elemento central o principal para lograr la aprobación de los productos biotecnológicos pasaron por un riguroso proceso de ensayos clínicos. Probablemente antes de la COVID nuestro pueblo no conocía las exigencias que tenían y las fases que tenían ni cómo funcionaba y la COVID sirvió de escuela para todo el pueblo cubano y cuando ya uno habla de ensayo clínico te dan una clase magistral de las fases que tiene, para qué se hace cada fase, los procesos de revisión, el CEMER, el CENSEC, todos los que participan, el MINSAL, el Comité de Innovación, todas las etapas que lleva un ensayo clínico. Lo que pasa es que esto es un proceso extremadamente riguroso y con muchas partes de revisiones y que hay que dejar, tal y como en la industria, trazabilidad de todo lo que está ocurriendo durante la conducción de los ensayos clínicos. El centro del CENSEC desde el año ya 2012 tiene todos sus ensayos clínicos sobre plataformas digitales. Lo que ellos han explicado a lo largo del tiempo que ha reducido el tiempo de procesamiento de los datos pues obtienen la información en tiempo real de lo que está ocurriendo. La facilidad con la que pueden hacer modificaciones en los protocolos, esto si es en papel, imaginen un cambio sobre un dato que hay que recoger en un momento determinado del ensayo clínico, hay que volver a reimprimir todos los cuadernos de recogida de datos, distribuirlos por todo el país para que conozcan además dónde está el cambio del dato. Sobre una plataforma digital sencillamente es hacer la modificación con las autorizaciones correspondientes y notificar a todos los investigadores de lo que está ocurriendo en el momento. Y ya en el año 2018 y en el 2019 comenzamos a trabajar en colaboración con BioCuba Pharma y varias instituciones de BioCuba Pharma evaluaron el sistema y decidieron comenzar a utilizarlo. Estaban en el proceso de asimilación de la plataforma cuando nos cayó la pandemia. Y bueno, en ese momento BioCuba Pharma y la UCI ambos entramos en un estado de estrés por la COVID y tuvimos que dejar a los que ya estaban haciendo uso de la plataforma que siguieron usándolo y los demás tuvieron que esperar en el tiempo. Muchos son los sistemas que se utilizan internacionalmente para este negocio, para esta actividad. La mayoría de ellos son, unos cuantos de ellos son libres. En Cuba el que más se conoce es Open Clínicas. Sin embargo, los desarrolladores de Open Clínicas dejan explícitamente que en su versión community, su versión free, no son responsables de la garantía del dato que es almacenado en su plataforma. Por lo tanto, lo que exigen o lo que solicitan es que se compre la plataforma. Y esto es un tema de soberanía tecnológica también. En todos los casos, las principales características que tienen que tener estos sistemas, que se conocen también como CTMS, es lograr el diseño dinámico de los cuadernos de recogida de datos, de los CFRE, la entrada, manejar la entrada de datos, lograr la validación de esos datos previo a que fueran almacenados definitivamente, manejar las inconsistencias a través de notas, tanto de los monitores como de los investigadores, lograr la extracción de esos datos y mantener la seguridad necesaria sobre el acceso a la información y la trazabilidad de cada uno de los pasos que se estaban ejecutando. En función de esto, y utilizando la plataforma que ya habíamos desarrollado anteriormente en nuestro centro, creamos Avia CID como un sistema modular y multientidad, cuyo diseño original era exponer una única aplicación y que todos los centros promotores de ensayos clínicos hicieran uso de la misma, lo que por un asunto de infraestructura tecnológica, decidimos finalmente hacer varias instancias de esta aplicación en los diferentes lugares en los que se está utilizando. Hoy el SIN tiene este sistema sobre la infraestructura de la ETI, sin embargo el CENSE, que es el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, tiene este sistema sobre su propia infraestructura. Tiene cinco módulos fundamentales, configuraciones, el que más nos gusta a los informáticos, pero que permite un número importante de acciones para configurar las acciones que se van a desarrollar sobre el sistema, el módulo de diseño, el módulo de conducción, la extracción de los datos y un módulo de estadística clásico. En la configuración, bueno, uno, garantizar la independencia en cada una de las instituciones de salud en donde se van a hacer tanto los promotores como en donde se recogen los datos, que son los sitios clínicos, el manejo de los permisos por usuarios y roles y funcionalidades y módulos y todo lo que se pueda llegar, al nivel de detalle de garantizar en función de las necesidades que tenga cada uno de los ensayos y de las instituciones dar permiso a la persona que lo necesita en el momento que lo necesiten. Garantizar, además, un manejo de direcciones IP en la red y, además, incluir un nivel de permiso de los usuarios sobre los ensayos clínicos, no solo sobre la aplicación, sino también sobre los ensayos clínicos. En el diseño, el objetivo fundamental es lograr de manera dinámica que los usuarios o los promotores sean capaces de crear estos cuadernos de recogida de datos con la facilidad que ellos necesitan de garantizar, además, el cronograma general que tiene la investigación clínica, mantener las etapas por las que van a pasar cada uno de los sujetos que forman parte de este ensayo y diseñar las reglas de validación y los cronogramas específicos para cada uno de los ensayos en función del protocolo que es aprobado. Aproximadamente, esto es una interfaz del sistema, hay ya el equipo del SIN y el SENSE, saben más que nosotros de cómo diseñar y crear un ensayo clínico, Mabel crea ya los ensayos en minutos a partir de la experiencia que tienen y conocen y han decidido cómo hacerlo, que es un elemento importante. En el caso del módulo de conducción, estamos hablando de que esto no es una aplicación que uno desarrolla el formulario o las interfaces a código y la publica, sino que los investigadores deciden los tipos de datos y los momentos en los que tienen que mostrarse esos tipos de datos, por lo tanto, tiene un alto nivel de impacto la calidad y la forma en la que son expresados estos cuadernos de recogida de datos y, por supuesto, mantener o recoger toda la información relacionada a los sujetos que pertenecen al ensayo clínico, manejar el cronograma específico por cada uno de los grupos de sujetos y sujetos en particular, los momentos de seguimiento, los cuadernos o las hojas de cada cuaderno de recogida de datos y las notas que se van generando. Y esta es también una vista de la aplicación. Cada una de las variables que aparecen o que se ven, más o menos se ven en la imagen, son creadas, se decide qué tipo de datos, se decide las reglas que tienen que tener cada una de estas variables, que pueden existir reglas entre variables y demás. Y en función de cada uno de los momentos, esto se va construyendo dinámicamente sobre la aplicación y los datos son almacenados. El SIN hoy tiene ya más de 5.000 sujetos en un poco más de 15 ensayos clínicos o investigaciones clínicas y el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos tiene un poco más de 2.000 sujetos en alrededor de 10 investigaciones clínicas. Nosotros hasta el 2021 o hasta el 2020 hablábamos de ensayos clínicos como investigaciones clínicas que eran las que se podían manejar en SIDEC. Y fueron precisamente el equipo del Centro Coordinador Nacional de Ensayos Clínicos que nos demostró a nosotros que esto no solo era para hacer ensayos clínicos, sino para hacer cualquier tipo de investigación clínica. Y comenzaron a recoger toda la información de los pacientes de COVID del país sobre el sistema. Literalmente fue construir una historia clínica digital con este sistema para recoger toda la información de los sujetos de los convalescientes de COVID. Y sobre esos datos entonces realizar la evaluación de todos y cada uno de los medicamentos que estaban poniendo el protocolo, el efecto que estaban teniendo, cada una de las técnicas que se estaban utilizando para poder sustentar todo lo que han estado explicando en los últimos años del efecto que tenía positivo o negativo para poder sustentarlos sobre datos que habían sido recopilados en los sitios de investigación. Hemos creado un comité de control de cambio que es un término de la ingeniería informática que aglutina a los especialistas del SIN, del SENSEC, de otras instituciones de BioCuba Pharma también del SEME con autoridad regulatoria en el tema de las investigaciones de los ensayos clínicos y este equipo multidisciplinario es el que decide no solo qué cambios son los que hay que hacer sino cómo hacerlos y cuáles son los que hay que priorizar para hacerlo. Pues el conocimiento está precisamente en los promotores. Nosotros como ingenieros informáticos sabemos cómo construir y en muchas ocasiones tenemos que hacer que se pongan de acuerdo en el cómo se hace para luego poder hacerlo. Y por supuesto que esto garantiza la soberanía no solo tecnológica sino en demostrar que de una aplicación informática desarrollada en el país asegura que la forma en la que se está conduciendo el ensayo clínico es una forma segura y que hay trazabilidad para garantizar que todos los productos que son estudiados con el uso de esta plataforma pues tienen la capacidad de ser aprobados en función de la calidad que tengan como producto biotecnológico que es también un proceso muy riguroso que el CEME lo dirige. En el tema de la Estrategia Nacional de Transformación Digital de la Salud porque formamos parte también del equipo del MINSAP que diseña esto existen hoy en el país un número importante de aplicaciones informáticas de gestión de datos o de información clínica o registros clínicos electrónicos y hemos acordado como línea de trabajo del proyecto por una salud digital que es una exigencia o sea el sistema de salud pública en el país solo puede ir hacia el desarrollo de una historia clínica electrónica centralizada para poder comenzar a trabajar y hacer estudios y llegar a una medicina de precisión una medicina personalizada participativa solo pasa exclusivamente por desarrollar una historia clínica electrónica centralizada y todas las empresas que trabajamos en el desarrollo de aplicaciones en la salud nos hemos puesto de acuerdo en el cómo hacer eso y en este caso muy particular de Sabia Cidet que no es una aplicación que forma parte del ecosistema de software de salud puesto que no tiene por buenas prácticas clínicas no debe tener acceso a la identidad de las personas en el estado de salud como individuos lo que acordamos es tal y como existe en el país un registro público de ensayos clínicos que coordina el SENSEC entonces construir un registro de personas incluidas en investigaciones clínicas que sirva de enlace entre las aplicaciones que utilizan BioCuba Pharma para obtener información del estado de salud de las personas incluirlas como datos importantes en las investigaciones clínicas un caso que más se menciona es recibir la notificación de los fallecidos de inmediato pues permitiría conocer el nivel de supervivencia que tienen los sujetos que han sido parte de investigaciones clínicas de productos que han desarrollado nuestra industria y ese registro de pacientes incluidos en investigaciones clínicas también va a permitir enlazar a futuro las aplicaciones del Sistema Nacional de Salud con todos aquellos datos que han sido recopilados como parte de los ensayos clínicos y entonces este registro servirá como un enlace entre ambos entornos de investigación el sector de la salud y el sector de la biotecnología nosotros siempre mencionamos como impacto fundamental asegurar un sistema de manejo de datos de ensayos clínicos nacional que nos da la soberanía tecnológica y además nos permite identificar cualquier fallo que pueda existir en términos de software y resolverlo como parte de nuestro equipo y nuestro mecanismo de trabajo hacer lo más transparente posible a las instituciones que son los dueños de los datos los promotores de investigaciones clínicas de cómo se crea el software y eso conlleva generar confianza en las aplicaciones que están utilizando que tener creado un equipo multidisciplinario que permite incorporar sobre un software las mejores prácticas esto lo mismo sirve para crear una aplicación informática con las mejores prácticas que se utilizan hoy en las instituciones pero eso también permite que no existan errores en el cómo se están haciendo las investigaciones una vez que usted tiene ya una aplicación que le indica un camino a seguir de cómo desarrollar cada uno de los procesos a un mediano plazo tendremos la integración con algunos registros nacionales de salud ya existentes sin violar las buenas prácticas clínicas el clásico el que siempre nos están exigiendo o nos están pidiendo desde hace mucho tiempo es el registro de fallecidos por la importancia que tiene para conocer para la industria biotecnológica el tiempo de sobrevivencia de los pacientes fundamentalmente en enfermedades como el cáncer y a un largo plazo una vez que se haya desarrollado un poco más la historia clínica electrónica centralizada pues entonces facilitar la recopilación de los datos o sea la recogida de los datos y la verificación que es necesario realizar de estos datos ya en el proceso de conducción del ensayo clínico del ensayo clínico de los videos